Hoy hemos tenido la Mesa de la Movilidad, donde hoy ha sido ya de forma presencial en un 50% y por videoconferencia, donde la presencia ha sido de un 99% de todas las partes que integran la Mesa de la Movilidad. Y yo creo que ha sido hoy un punto de inicio importante para la ciudad de Cartagena. Desde el Gobierno estamos contentos de que esta participación ciudadana se produzca y la Mesa de la Movilidad, lógicamente, no puede trabajar sin el apoyo de todos los sectores que afectan esa movilidad y esa accesibilidad. Se ha hablado de crear tres comisiones de trabajo, una enlazada en el peatón, otra en los ciclos y otra en los vehículos, de tal manera que podamos poner todos los factores que el día a día está en la vía pública, pues podamos facilitar esa accesibilidad y esa movilidad. Como bien ha dicho el compañero Juan Pedro Torralba, se está haciendo una apuesta importantísima, que está liderando además también su concejalía, acerca de una nueva ordenanza general de movilidad sostenible y accesible. Se suma a los trabajos que estamos haciendo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cartagena y a la ordenanza de vehículos de movilidad personal y esta ordenanza asume un reto. Un reto que es integrar y actualizar más de diez ordenanzas que actualmente están en vigor. Además, implica a todas las áreas del ayuntamiento, todas las áreas y concejalías están directas e indirectamente implicadas y además apuesta por la participación. Como bien ha dicho Juan Pedro Torralba, tres comisiones para darle voz y participación a todas las asociaciones que están directas e indirectamente relacionadas con la movilidad para asumir y afrontar ese reto de sostenibilidad, para hacer una Cartagena más sostenible.